Y quedan dos regalos sobre la mesa. Saludando a los tíos, tíos del mar. Sando Khan, Sando Khan. Soy más hijo, más hijo del mar. Sando Khan, Sando Khan, ¿qué pasa? Muy buenas noches. Siento aguarra la fiesta, pero creo que se han equivocado de plato. Guapísimos, porque esto no es operación triunfo. Dos, dos, tres. Pero si nosotros ya hemos triunfado, ¿verdad? Que sí, piratones míos. ¡Qué divino el botín de esta mañana! ¡Ay, cómo están estos dos! Por cierto, qué fuerte la operación triunfo, ¿eh? ¿Por qué? Ay, muy fuerte. Porque sí, pero nosotros somos de otra clase. Nosotros ni hablemos ni mal, ni sudamos, ni trabajamos ni esas cosas. Somos de operación hola. A ver, ¿qué es eso de operación hola? A ver, operación hola, ¿pero usted quién es? Que no me conoce. Pues va a ser que no. Que no me conoce. ¿Qué va a ser que no? Que no me conoce, oye, que no me conoce. Pero usted no lee las revistas. Yo soy portada desde Malasia hasta Taiwán. Yo soy... Sandokan, el rey de los mares del sur. ¿El rey de los mares del sur? Del sur, no. Del surf. Surf. Perdonarle, como es un pobre presentador mañico. Allí los monegros no tienen mar. Del surf sabe usted bien poco. Ya, pero usted será todo lo campeón que quiera del surf. Pero de ahí a ser Sandokan... Que te lo juro por el corsario Bofill, que yo soy el auténtico Víctor Sandokan. De los Sandokan de toda la vida, de los Algari, el más hiperfijo. Oiga. Perdón. Perdón. ¿Sí? ¿Y esa risita que le sale? Yo no río, rujo. ¡Niah! Ya veo. Te he quedado muerto, ¿eh? Sí, claro. Me he quedado parado completamente, pero en cualquier caso... Vaya cuadrilla lleva usted. ¡Vaya! Ay, perdón, ¿eh? Esta guaya de tripulación es estupenda. Estos son pijos, 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 pijos. De las mejores familias. Eso sí. Un poco sucios. Sí, ya, ya, ya. Pero yo, yo por curiosidad... ¿Usted tiene hijos? Yo, tres. Tengo tres tigres. Tres tris... Tres tris... Tres tris... Tres tris... Tros tris... Tros tris... Tros tris... ¡Calla! ¡Tres tris tris! ¡Que no! ¡Tres tris es tris! Tras tris... Oiga, ahí se parpadea una luz. ¿Eso de quién es? ¡Oh! ¡Calla! ¡Sí! ¡Hola, Perlucci! Es mi pareja. La ciudad de Taiwán. Buenísima. Perlucci. 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 ¡Calla! ¡Sí, dime! ¿Cómo? ¿Que nos han invitado a fiesta de los Dreis? ¡Ay, qué pereja! Es una pareja muy ordinaria. Fíjate que para hacerse los finos comen el gazpacho. Con un cuchillo y tenedor no tengo nada más nada. ¡Momentos! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Que viene el sultán? ¿El sultán de Brunei? Pues entonces tenemos que ir. ¿No vamos a dejar solo al sultán? Sí. No, ponte todas las marcas que se vean. Los Vuitton, los Gucci, los Versace, todo fuera. Sí, venga. ¡Muay! Perlucci. Toma. No me mire así. No, hombre. Para tener clase no solo hay que tener clase, hay que demostrarla. Ya. ¿Verdad, chicos? ¡Arriba esas tablas! ¡Yañe! ¡De la vuelta a la tabla, por Dios! ¡Uy, de verdad, si es que son tan ordinarios! Yo, yo, yo me reafirmo. Para mí que tienen un aspecto un pelín terrible. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Chusma! ¡Sois chusma! ¡Chusma! ¡Chusma! Seguro que voy a una discoteca y me paran en la puerta y no me dejan entrar. Eso seguro. Fíjate, yo les digo, ponte algo, pero aunque sea de una barca menor, un Benetton, un Dochi Gabbana... ¡Uh! ¡Uh! Uy, a este le quedaría muy bien a este turbante. No te crees. Se la voy a regalar, es que le veo un poco... Póngaselo. Hombre, no es mi prenda favorita, pero gracias. Pues ahora le quedaría aniquilado, pero tenéis que se lo voy a... Ahora usted es el verde combinado con todo esto. ¿No? No querrá que me lo ponga. ¡Que sí! ¡Sí! ¡Que se lo ponga! ¡Venga, chicos, que se lo ponga! ¿Sabes? Es que... Con esto puesto me siento como estos botes de maonesa que levantas el pijorro y sale todo, ¿sabes? ¡Qué pijorro hay que levantar! ¡El delgote de maonesa! Pues a cambio le voy a pedir un favor. Pues vale. ¿Qué favor quiere? Pues mire, que digo yo que entre toda esta gente que tiene aquí tan estupenda... Pues me gustaría hacer un casting de piratas. ¿Casting de piratas? ¿Y en qué consiste? A ver, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en elegir mi tripulación nueva de toda esta gente que hay aquí. ¡Puedo! Ya, si usted insiste, yo me he puesto ya el turbante, así que... Dame algo. Que empiezo, piratones míos. Vamos a buscar. Vamos a ver. Tú que no me miras. Traerme a ese que no me mira. Por no mirar. Ala, traerme para acá. El primero por no mirar. Tú que no miras el segundo. Traerme. Y este que está tan abrigado el tercero. Arriba también veo, ¿eh? A ver. A ver. ¿Tú cómo te llamas? José. Ay, José, no me sirve, Luis. ¿Por qué? Porque no me sirve, José. Tenía que ser Borja Mario, porque si no quedaste aquí, te haces la prueba. O sea, no me vale. Bueno. A ver, cántame algo de Enrique Iglesias, a ver si lo arreglas. Bueno, déjate, déjate. De va. De Enrique Iglesias no, pues algo de siempre así. Que va. Ni el acerejé te cantó. Ni el acerejé, un poquito. No. Ay, nada, chicos, llevároslo. A ver el siguiente. Ay, no me canta nada, Luis. A ver. A ver. No, 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 dejarle aquí, que hay que tirarle a los tiburones. Vamos, se lo quiero intentar, Luis. No, pues no, 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 nada. No se puede. A ver. Vamos a ver, el otro día va a ser más fácil. Tu nombre. Nacho. Mira, ese Nacho me suena a mí más fijo. Nacho. José, ¿no? Sí, ya tiene un punto. Nacho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nacho. Nacho. Me suena más fijo, o sea, pues me tienes que decir entonces. Te lo juro por Snoopy que se me pierda el móvil polifónico si pierdo. Te lo juro por Snoopy que se me pierda el móvil polifónico si pierdo. ¡Qué es el culo que tengo! Ese. Buen pisaje. Pero yo, no sé. A ver. A mí los piratas me gustan más bravos, Luis. Y digo yo, piratones míos, le hacemos la prueba. Le hacemos la prueba. ¡Sí! Que se bajen los pantalones. ¿Cómo te llamas? Emilio. Oye, Emilio, ya con ese nombre se tiene que bajar el pantalón. Emilio. Nos tiene que sellar los Emilio Estuchis. Los Emilio Estuchis, eso, muy bueno. Todo de marca, de marca, de marca buena. A ver, venga. La braguetita, como dicen por ahí, un poquito. Mira, chicos, venga. Luis, Luis, Luis. Es realidad lo que veo. A ver, ¿qué ve? Oh, una fantasía. ¿El qué ve? No tiene marca. No, la verdad es que no marca nada, ¿eh? No tiene marca. Bueno, pues, ¿sabes? No me valen para nada. Son unos impostores. Va. Tirarlos por la borda. Llevaros los tiros. Oiga, oiga, oiga. Tirarlos por la borda. Oiga, oiga. No me valen ni el medio. Oiga, pero ¿cómo lo vas a tirar por la borda, hombre? Pues claro que sí. Hombre, recapacite, piénselo mejor. Pero yo, ¿cómo voy a pensar? Claro. No, claro, pero... No, sí. Muy bien. Ya se han ido, piénselo bien. No lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros, los de la Jet Set, no hemos nacido para pensar. Solo para gastar dinero. Me voy que se me acaban las olas. Bueno. No lo voy a pensar. No lo voy a pensar. Gracias.